Dibujando a Patricio, mi sobrina versus yo Primero mi sobrinita Usamos colores muy básicos, pero El resultado es épico Ahora mi turno Lo haré un poco realista Ainten a lot since I began, yo Funny how you said it was, yeah, yo Then I went and did it again, yo I told you long ago, on the road